Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Animal Live, yo soy Nick Melo, yo soy Pumbachín, acá Searchme y gente, ¿cómo andan? ¿Cómo van? La invitación es para que se suscriban en Animal, analizando y reaccionando a las canciones más importantes de Latinoamérica, y bueno, venimos con este invitado de Floyd Menor, que salió hace dos meses, no habíamos reaccionado, pero está muy pegado en Chile, entonces vamos a ver. Ya de entrada apareció un videíto, como que le invirtieron. O sea, en la cual me acuerda el video de Anuel, que era Drácula. ¿Cómo creer que te acuerdas de ese video? Sí, sí me acuerdo, me acuerdo de eso, es un buen video. Estaba como en la nieve, ¿no? También. Era un bosquecito así que era en Chile. Se me hace muy conocida ella. ¿Pero como a nivel personal? No, no, no. Como que la hizo por ahí, no sé. Ese bosque era en Chile. Yo creo que sí. Acuérdate que Chile está al lado de los Andes, ¿no? Entonces los Andes tienen unos países muy comunes. No, y además que Chile tiene todo, o sea, en un territorio como muy angosto, pero tiene playa, tiene montañas, tiene desierto, incluso, creo. Señor, señor. Se lo hizo como en 3D, ¿no? Sí. Ah, no, es que... muy bueno. Qué chévere esa cabañita, está muy buena. Floyd Menor está... facturando. Sí. Por lo menos está pasando bien. Al menos. Es que, ¿sabes algo? Él tiene algo como hipnótico en su voz, güey. Sí. No, y que te atrapa. Pero no solo es la voz. Yo siento que es como la voz, las melodías y el beat y todo. Es como súper... como... no, 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 es de explicar, pero como... No, yo entiendo, es envolvente. Pero sí es como un reggaeton, como hipnótico. Hipnótico, como que no puedo hablar de... Como que entras en trance. Eso es como su propuesta. Y la voz está toda reverberada, como... Dile que como yo, nena, él no te lo me dejaron. Dile que como yo, nena, él no te lo me dejaron. Baby, dale, ven, te guí, te deja de... Rápate, un libudón. Dile que esta noche, mamá, y la hacemos en el balcón. Uy. Me, 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 me gusta su cuartel, la amore, la temor. Yo sé que te gusta, en todas las pases la hacemos. Nena, tú conmigo, viajando a terreno. Lo más que me gusta es que no... Hay algo muy positivo y es que si a mí me preguntaran así como... Como, ¿qué género es esto? Que empezó realmente reggaetón, pero pues... Para mí es reggaetón chileno, o sea, puro y duro, ¿sabes? Sí, reggaetón chileno. Justo, justo eso estaba pensando. Sí, esto no existe en otro lado. Ahorita cuando empezó, que empieza así con el beat arriba, como que no suele... Con el... Yo no sé. Sí, tiene como un ADN muy del reggaetón chileno, pura sangre. 100%. ¡Floy Menor, tú estás rica! ¿Y sí? ¿Tú estás rica? ¿Quién dirigió? No pude ver los títulos. Sí, yo alcancé a leer. Está como todo... Pero está difícil. ¿Quién es el director? Ignacio... Cu... Uy... No, no es Ignacio. No, no. No, no. Ah, vale. Dale vos, Nacho. Ignacio Cruz. Ignacio Cruz. Ok, bien Ignacio Cruz, pues esos títulos muy, o sea, muy elegibles, papá. Crípticos, crípticos. Papi, póngale a su brillo. Es como que... Misterioso. O sea, sobre todo porque... Es un video que está bien trabajado. Sí. O sea, quiero ver quién lo hizo. Exacto. O sea, es raro que el mismo director se... Se oculte. ¿Cómo es que se dice eso? Se raye la cara de esa manera. Bueno, Floy Menor. Floy Menor, bueno, está haciendo lo que... Es como uno cuando habla aquí un ferchazo. Como cuando Faye saca sus temas de... Un Floy Menorazo. Un Floy Menorazo. Un Floy Menorazo, sí. Es el tipo de canción que le funciona. 100%. No hay mucha innovación. Es simplemente lo que es y pues... Funciona. Seguramente a los seguidores... Tiene su estilo comprobado. A los fieles seguidores de Floy Menor seguramente les va a gustar esta canción. Chévere. A mí el video me gustó, la verdad. Siento que... Por lo menos no hemos visto eso tanto en Chile. No. Sí, la verdad. O sea, este tipo de videos, sí. Interesante y bueno. Se sigue diversificando la propuesta chilena. Espero que más allá de cualquier cosa se haya divertido el señor Floy Menor robando este videoclip. Sí, es probable después del rodaje. Bueno, nada, no olviden suscribirse aquí en Animal. Suscríbanse. Y nada, los queremos. Excelente trabajo por este lado. Desde Bogotá, Colombia. Yo soy Nick Melo. Yo soy Pop Machine. Acá Search. Chao, gente. Un abrazo. Bye. 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 Bye.